como están amigos estamos aquí en la bodega discount tenemos estos carritos que enseñarles y este es uno de 36 pulgadas tres pies de ancho o de largo se lo mide de esta manera estos 36 x 20 donde se cocina un cuarto de grueso tiene tres vaporeras donde puedes calentar la comida doble quemador acá y uno para la vaporera si pueden ver son quemadores de h estos son quemadores de h y la plancha es de un cuarto de grueso vestido de acero lo lava esto es de acero inoxidable eso también es de acero inoxidable ahora son dos diferentes marcas dos diferentes compañías esta es la misma plancha de 36 pero ésta está más alto que el otro carrito y vamos a enseñarles los quemadores de estos estos son de alta presión esta plancha estos son quemadores de alta presión también son de h hechos en méxico los quemadores la plancha es de 36 las válvulas para encenderlo están acá no enciende automático pero lo puedes encender de acá tres vaporeras también un quemador para las vaporeras para mantener la comida caliente la diferencia como les digo este está un poco más alto las llantas están más grandes para que puedan llevarlo a diferentes lugares y tienen frenos lo pueden usar la casa también este para llevarlo donde ustedes quieran se conectan de acá porque no lo hemos conectado pero sólo le ponen la manguera aquí está la conexión le ponen la manguera y aquí va con él con el tanque de gas igual como les digo son dos diferentes carritos el precio de este bueno el precio de este 750 dólares este 750 dólares aquí en la bodega descans con nosotros pueden ordenarlo por teléfono llamarnos a ordenarlo en línea en la bodega descans puntocom 750 también pueden llevarse este de 36 está más alto a por 950 dólares 950 dólares déjenos éste nos llaman los 832 290 70 70 también nos pueden llamar al 832 831 71 0 2 y pueden ordenar este carrito o pueden ordenarlos en línea también tenemos unos trompos que queríamos enseñarles los diferentes lo mismo dos diferentes a clases de trompo este trae ladrillos no son automáticos los tienen que dar vuelta a mano pero éste es de ladrillos que calienta más en la conexión están por el lado de atrás el tema ahora que abajo está el quemador donde sale el fuego para calentar el ladrillo y mantiene la carne a caliente a esta plancha no tiene quemador sólo es la base acá para que mantener la comida a la carne a la carne y lo pueden mover cuando ustedes quieran para acercarlo o para alejarlo del fuego también tenemos este otro este tiene un quemador abajo en la plancha están acá los naps o las perillas para darle vuelta al fuego aquí está el quemador de acá que sale para la carne este es el quemador y también tiene uno abajo en la parrilla en la plancha y estos no son automáticos tienen que darle vuelta pero son dos diferentes opciones uno es de ladrillo y el otro es regular para que puedan cocinar también queríamos enseñarle a otro tenemos este otro opción ese es el que vendemos más plancha de 24 puedes poner vaporeras en medio o algo para cortar el disco se le puede cambiar miren el quemador el disco usted le puede poner cualquier otro disco un comal bola arriba o bola abajo depende lo que quieran hacer este carrito vale mil dólares mil dólares lo en especial si lo ordenan esta semana vale más pero ahorita lo vamos a tener en mil dólares especial de esta semana y aquí para que conecten él la manguera nosotros tenemos las mangueras con llantas grandes y también tiene acá para el aceite plancha de 20 esto es de acero hecho acá en los estados unidos o llámanos 832-290-7070 832-8317 7 7